¿Mencionó a la niña o la bomba? No somos un equipo. Samani... No soy tu compañera. ¿Qué fue lo que dijo? No lo sé, dijo algo sobre víctimas y sobre agentes químicos y... habló sobre ti. Hasta me agradeció por habernos encargado del químico. Así que la bomba siga en marcha. ¿Qué coño hacía en mi casa? ¡Dímelo! ¿Tú lo conoces? ¿Por qué mi esposo se está muriendo en el hospital en este momento? La verdad es que a pesar de tus sentimientos, tu esposo no importa. Samani te hizo un favor hoy, Lissi. Ahora, acabo de perforarle la arteria carotida. Como mucho, tiene un minuto antes de desmayarse, así que esto es lo que haremos. Me dices cómo encontrar a Samani y haces lo correcto o te dejo morir aquí mismo. ¿Entendido? Sí. Pero si me matas... nunca sabrás la verdad sobre tu esposo. No sabes nada acerca de mi esposo. Centro Médico Walter Reed. Agente Ressler. Vete ya. Necesito hablar con él. No debería estar aquí. Está en observación después de lo que le hizo. El químico no ha hablado, ¿verdad? No. Red conoce a Samani. Por favor, solo cinco minutos. Gracias. Rayos. Se escapó. Maldición. ¿Qué pasó? Ha escapado. Vamos. Vamos. Qué bueno verte, viejo amigo. Iniciando rastreo. Muy bien. Lo tengo. El chip indica que está en el monumento a Lincoln. Estamos en camino. Llegaremos en un minuto. ¿Cómo te fue con la agente Keen? Lo fui a visitar. ¿Cómo me pediste? ¿Y el esposo? ¿Cómo pediste? Es una lástima que te vayas tan pronto. Creo que es mucha la gente que se irá pronto. Dime algo. La hija del general. Tanto riesgo. Esto se trata de algo mucho más grande que una sola niña. Se está moviendo. Se dirige hacia el oeste. Se trata de todos. Los niños. Remond, hoy es el día que les devolveré su plaga. Y dentro de 60 años seguirán hablando de este día. Sobre mi legado. Sigue yendo al oeste. Lo tienes a 300 metros. ¿Hola? Aquí está el tema. Samani no solo quiere lastimar a la hija del general, también a todos los niños. ¿Dónde estás? Se acerca a la calle 14. ¡Muévete! Necesito que me digas todo lo que te dijo Samani. En tu casa. ¿Qué dijo? ¿Qué viste? Él me preguntó sobre el químico y sobre la niña. No, ¿qué es lo que viste? Había sangre, sangre por todos lados. Respira hondo, Lisi. Oye, la tensión es aquí. Tenía un tatuaje. Samani es servio ortodoxo. ¡Me estoy acercando! Nunca se haría un tatuaje. De lo que vi, esa marca la he visto antes. ¿La base espacial o el zoológico? No era un tatuaje. Era un sello. La bomba estará en el zoológico. No veo nada. Vamos, ¿dónde está? Va por la avenida Maryland. Mamá, ¿podemos ir a comprar un helado? Adelante, adelante. Se detuvo. La señal se detuvo. Está ahí mismo. ¿Dónde está? Debería estar justo atrás tuyo. Se mueve verticalmente. Escaleras. Hay escaleras cerca de ti. Esperamos que venga. ¿Beth? Hola, cariño. ¿Estás bien? No. ¿Estás sola? Dijo que esperara a mi papá. Dijo que no me la sacara. Haga lo que hagas, no la toques. Quedan menos de tres minutos. Tengo que evacuar. Llamar antibombas. Tu gente nunca llegará a tiempo. Mi amigo está en camino. ¿Tu amigo? ¿Qué amigo? ¡Reddington! ¡Reddington! ¡Arriba las manos! ¡Samani! ¡Bájase de ahí ahora mismo! ¡Las manos arriba o voy a dispararle! Dígale al general que su hija fue una pérdida lamentable. Se quitó el chip. Hijo de perra. ¿Lo envió Reddington? Hola, tranquila. Aquí estoy bien y por la bomba. No entiendo lo que dice. Puede detener la bomba. Mi español no es bueno. ¿Puede hacerlo? Tranquila. Déjame trabajar. Vamos a estar bien. Sí, todo va a estar bien. ¿Sabes? Yo también me asustaba mucho cuando tenía tu edad. Pero tenía un arma secreta que me ayudaba. Mi papá fue el que me la dio. Es muy especial. Nunca se la muestro a nadie. Es como mágica. ¿Qué hace? Siempre que estoy triste o tengo miedo, la acaricio. Así. Y me hace sentir fuerte. ¿Quieres ver si te hace sentir fuerte? ¿Sí? Eres una niña muy fuerte. LL integration del jugo número 9. Chau. 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 Chau.